Israel entre su quinta semana de guerra tras el ataque de Hamas el 7 de octubre. Combinando fuerzas aéreas, navales y terrestres, junto a la Agencia de Seguridad de Israel, Shabak, Isha y la inteligencia militar Amman, los soldados del 36º Batallón, liderados por la Unidad de Exploración de la Brigada Angolani, llegaron a la costa al sur de la ciudad de Gaza, separando efectivamente los bastiones del norte de Hamas del resto de la franja. Más de 10.500 civiles palestinos ya han muerto, entre ellos 4.300 menores, 2.823 mujeres y 641 ancianos, mientras que 26.475 han resultado heridos, informó esta tarde el ministro de Sanidad de Gaza, añadiendo que al menos 2.550 personas están desaparecidas, entre ellas 1.350 menores. También han fallecido 193 miembros del personal sanitario y 45 ambulancias están fuera de servicio. El número de soldados israelíes muertos en la franja de Gaza ha aumentado a 32 desde que comenzaron las incursiones terrestres en el enclave palestino el 27 de octubre, mientras que 350 han muerto desde el 7 de octubre. En comparación, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OHCHR, desde el 24 de febrero de 2022, inicio del conflicto armado a gran escala en Ucrania, hasta el 24 de septiembre de 2023, se han registrado 27.449 bajas civiles en Ucrania, 9.701 muertos y 17.748 heridos. Esto quiere decir que, en tan solo un mes de combates en Gaza, han perecido casi los mismos civiles que en Ucrania desde el inicio de la operación militar especial en 2022. La crudeza es preocupante, y aún más, el silencio de las potencias hegemónicas. En tanto al terreno, con imposición de un cerco táctico alrededor de Gaza, la estrategia de las fuerzas de defensa de Israel parece orientarse a la reducción gradual de la capacidad combativa de los militantes de Hamas a reducir palutinamente el cerco. De allí que las unidades más avanzadas de sus fuerzas ya han entrado ahora en el corazón de la ciudad en dirección oeste-este, hacia el campo de refugiados de Jabala, sobre la carretera Alto Am y Al Bar. En ese sector, se están presentando duros enfrentamientos entre las fuerzas de infantería de ambos, marcados por las constantes emboscadas del grupo Hamas. Poco a poco, la batalla se está transformando en una dura batalla de infantería, lo cual se debe a que las FDI han reconocido la necesidad de apoyo cercano tras las recientes emboscadas de sus tanques en áreas urbanas. Una táctica que se vio bastante en matallas como Bakhmut y Mariupol en la guerra de Ucrania. Más al oeste, las FDI también están presionadas en dirección al sur, por toda la costa, específicamente por la carretera Al-Rashet, posiblemente para conectar con el avance de las FDI al sur que se encuentran cortando la parte norte de la Franja de Gaza, de la parte sur alrededor de la intersección de la carretera Salah-Aldin y Nilserim. En el noroeste, las FDI apenas han avanzado en los alrededores de Beit Hanou, donde estamos presenciando oleadas de infantería para cubrir a los tanques que se han abierto paso en la zona. Al igual que durante la batalla de Stalingrado, la infantería opera avanzando en grandes grupos, despejando las casas una por una y procediendo a las siguientes sistemáticamente. Este método permite la detección de túneles, lo cual explica los enfrentamientos actuales, ya que la infantería está limpiando las áreas que los tanques ya han recorrido, mientras investiga y neutraliza los túneles. Pero, a pesar de los duros combates, en la tarde del 8 de noviembre, las FDI anunciaron que Hamas había perdido el control del norte de Gaza. Sin embargo, como hemos visto, después establecer el cerco táctico sobre la ciudad de Gaza, la batalla se ha transformado en la más feroz lucha urbana que ha tenido Israel en los últimos años, hasta el punto de que hay una total disonancia entre mandos y expertos sobre qué hacer al respecto ante las bajas de las FDI. El intenso bombardado de la Fuerza Aérea Israelí, que se da durante casi todo el día y la noche, pretende aniquilar y dificultar el movimiento de los milicianos. Pero lo que parece que no han previsto es que los escombros proporcionarían excelentes puestos defensivos y de observación para las tropas defensoras. Por esta razón, es que observan intercambios directos de fuego entre las fuerzas israelíes y las de Hamas en Gaza a una escala mayor. El problema de las FDI en Gaza principalmente surge de los túneles de Hamas, cuya extensa red les proporciona una ventaja defensiva significativa. Permitió no les sostenerse por un periodo más extensos de operaciones, tanto dentro como fuera del cerco, y así realizar ataques de represalia y emboscadas contra las FDI. Las fuerzas israelíes enfrentan un enemigo esquivo en el campo de batalla, uno que parece desvanecerse antes de poder ser confrontado. Un soldado israelí lo describió como combatir sombras. No pueden determinar su ubicación ni predecir sus movimientos. El enemigo ataca rápidamente y luego se desvanece, utilizando su red de túneles para escapar, lo que otorga a los milicianos la capacidad de dictar el ritmo y las condiciones del combate, manteniendo la iniciativa y complicando la respuesta a las fuerzas israelíes. Por ejemplo, hemos visto que combatientes armados con RPGs emergen por la noche de los túneles y son capaces de atacar objetivos como tanques israelíes con precisión sorprendente, a pesar de la aparente invisibilidad. Pero los túneles no son nada nuevos, ya que ya van existiendo poco más de una década, siendo en 2006 la primera vez que las FDI consiguieron detectar una pequeña y casi improvisada red de túneles que comunicaban Gaza con Israel y que eran utilizados por este grupo para llevar a cabo pequeñas operaciones como sabotajes y atentados. Si somos más críticos, los túneles han existido desde siempre y sus funciones han sido vastas. En tiempos más modernos han sido principalmente usados por el contrabando entre Israel y los países circundantes. Por esto es que algunos consideran que, por ejemplo, el cerco táctico establecido por Israel sobre Gaza no es de todo un cerco, ya que los milicianos además pueden entrar y salir de la ciudad a través de sus túneles, llevando equipamiento continuamente. El metro, como ha sido nombrado por las propias FDI, es una extensa red de túneles que según sus análisis pueden tener una extensión de hasta 480 kilómetros, con entre 45 y 10 metros de profundidad, comunicando varias zonas claves de Gaza con la frontera y profundidad de Israel. Este número aún no está confirmado, ya que hay quienes piensan que la extensión original del metro puede ser mucho más vasta. Pero dado a que las FDI tienen que expresamente prohibir entrar en ellos, no pueden desvelar toda esta red. Las dimensiones del propio túnel también varían de acuerdo a qué zona comunican y qué propósito le destina más. Algunos túneles son tan estrechos que apenas puedes desplazarte por ellos, mientras que otros son lo suficientemente amplios como para que una moto pueda pasar sin muchos problemas. En todo caso, los soldados israelíes, así como quienes han sido secuestrados por este grupo, describe que son lugares sin luz, húmedos y donde muy fácilmente puede desarrollar claustrofobia. Esta red fue llamada por muchos reinos como una telaraña, afirmando que en su camino hacia estos centros, el grupo Hamas hace uso de motocicletas, y debido a sus condiciones, es muy fácil perder la noción del tiempo hasta el punto que ir de un punto a otro, da la percepción de haber recorrido los túneles por horas, cuando fueron solo minutos. Asimismo, afirman que el oxígeno es limitado, por lo que el desplazamiento es la clave de la supervivencia, ya que quedarse mucho tiempo en una sola zona del túnel puede implicar muerte por asfixia, a no ser que se cuente con un tanque de oxígeno. Como es evidente, las comunicaciones son inútiles en estas condiciones, celulares y radios no sirven en esos túneles, y otros medios de comunicación tienen un efecto limitado. Si bien se han investigado las técnicas de entrenamiento de Hamas para desplazarse por el metro, se sigue desconociendo cómo es que los soldados pueden comunicarse en su interior con precisión y sin perderse. Aunque el acceso a los túneles forma parte del entrenamiento de las FDI, el desafío persiste debido a que Hamas ha mejorado su construcción con nuevos ramales, caminos falsos y pasajes más estrechos. Algunos expertos señalan que las FDI han subestimado esta sofisticación por mucho tiempo. Por ejemplo, en 2008, durante una operación, las FDI tardaron seis semanas en localizar solo seis túneles de una red más amplia, y hasta entonces desconocida que estaba usando Hamas, lo cual representó un desafío considerable para Israel, en un contexto donde los enfrentamientos causaban numerosas bajas y atentados. Estos túneles encontrados cerca de la frontera son parte de una red que hasta el día de hoy continúa siendo descubierta, evidenciando su extensión de 2008. Debido a que los mandos de las FDI han prohibido entrar a los túneles, se ha optado una operación de búsqueda y destrucción. El excavar estos túneles supone un gasto colosal para Hamas. Tan solo un túnel descubierto hace poco más de 10 años, con una extensión de 2.5 kilómetros y una profundidad de 20 metros, le supuso a Hamas la compra de 800 toneladas de concreto. Razón por la cual, para las FDI, el más sencillo era usar las compras de material de Hamas, entre ellos concreto, metal y otros materiales de construcción. En 2014, tras un enfrentamiento que llevó al descubrimiento de una red de túneles, las FDI se dieron cuenta de que Hamas había obtenido materiales de construcción de empresas en Gaza, que, a su vez, los adquirían de Israel. Esto provocó que las FDI iniciaron un seguimiento a las compras de las distribuidoras palestinas, interviniendo cuando los volúmenes eran sospechosamente grandes para pequeñas compañías u organizaciones. La táctica inicialmente mostró ser efectiva, pero Hamas se adoptó rápidamente, recurriendo a un mercado negro emergente para obtener concreto y metal reciclado de infraestructuras dañadas o destruidas por los bombardeos y ataques de Israel. Esto no solo dio origen a un nuevo mercado, sino que también lo enriqueció rápidamente, Además, un estudio realizado en 2021 a la administración israelí, reveló que, pese a los esfuerzos previos, Israel había retomado el suministro de materiales de alta calidad a Hamas. Para nadie es un secreto que Hamas recibió indirectamente un trato menos restrictivo por parte de Israel en comparación con otros grupos palestinos. Esto fue parte de una política más amplia que buscaba generar contrapeso a la influencia de la OLP y Al-Fatah, que eran vistas como las principales amenazas. Las FDI han diseñado varias técnicas para encontrar y destruir estos túneles, que han ido perfeccionando conforme Hamas va sofisticando su construcción. De momento, la técnica más viable es el uso de perros, que pueden encontrar las entradas y que se pueden guiar sin problemas en el interior de estas telarañas. Aunque también se han diseñado tecnologías para descubrirlos, pero conforme Hamas va ampliando la telaraña, la teoría de detectar las entradas y su extensión se complica cada vez más. En torno a la reacción de las FDI para combatir a Hamas en ellos, no hay nada especificado. Los holos israelíes tienen un margen de acción muy limitado, y a día de hoy no se ha desarrollado un modo de combate mínimamente fiable. Pero tienen algunas ideas sobre cómo hoy no utilizar estos túneles. Se ha considerado la idea de neutralizar los túneles mediante explosivos, o incluso, inundarlos con agua a presión. Asimismo, algunos comandantes han recurrido a tácticas similares a las empleadas por Estados Unidos en Vietnam, como el uso de humo o agentes químicos que obligan a los ocupantes de los túneles a evacuar, minimizando el daño y sitiando al enemigo en las entradas. Sin embargo, esas medidas solo se han descartado debido al peligro que representan para posibles salas con rehenes conectadas a los túneles. Situación que acargaría graves consecuencias políticas para el poder político en Israel. El Batallón 7107 del Cuerpo de Ingeniería de Combate, Yahalom, es el encargado de la destrucción de túneles. Para ello, empleó una variedad de técnicas para localizar estas estructuras subterráneas. Colaboró en estrechamente con la Brigada Naval, Nahal, y la Brigada Neguette del Ejército, y unidades de caballera blindada, quienes, cuando se confirma la ausencia de rehenes o soldados capturados, proceden a demoler los túneles con explosivos. Aún con esto, sus esfuerzos son inútiles, ya que Hamas continúa excediendo su red de túneles hacia áreas cada vez más sensibles de Israel. Paradójicamente, los recursos para la construcción de estos túneles a menudo provienen del propio Estado de Israel, lo que representa no solo un contrasentido, sino una autolesión a seguir proveyendo de medios a un adversario resuelto. La situación descrita refuerza la tesis de que ciertos sectores en Israel podrían percibir ventajas políticas y económicas en la persistencia del conflicto. Las acciones políticas sionistas más radicales, como el Likud, podrían utilizar la amenaza extremista en las fronteras para galvanizar a sus bases electorales, lo que les ayudaría a mantenerse en el poder. Además, esta dinámica podría facilitar la implementación de reformas legislativas que centralicen el poder y mitiguen las protestas de aquellos grupos que se oponen a ellas. Además, el constante conflicto hace que lleguen considerables fondos de defensa provenientes de aliados como Estados Unidos, que potencian la industria militar, generando significativas ganancias económicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!